Hola que tal yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver como personalizar la barra lateral del explorador de Windows, en este caso en la versión de Windows 11. Esto obviamente funciona para versiones anteriores, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace a mi blog, aquí vas a bajar un poquito y vas a encontrar la descarga para 64 bits en el caso de Windows 11 y para versiones anteriores si tienes 32 vas a elegir esta que incluye otras 13 aplicaciones más, pero la que vas a buscar es Findexer. Una vez que ya esté descargado vamos a dar un clic sobre de la carpeta, extraer todo. Y aquí vamos a copiar este de el .dll y lo vamos a pegar dentro de la carpeta de Disco Local C, Windows, System32. Posteriormente estos archivos de Register y OnRegister la vas a guardar en una carpeta en donde ya no vayas a moverla. Dicho esto vamos a dar clic derecho sobre de la opción de Registro, Ejecutar como Administrador y en dado caso de que tú ya no quieras nada de esto, por eso está esta otra de Cancelar el Registro, de igual forma damos clic derecho y Ejecutar como Administrador. En este caso vamos a ponerlo. Ahora puede que si abrimos una nueva ventana ya esté el efecto, en dado caso de que no, vamos a ir al Administrador de Tareas, dando clic derecho sobre de la barra de Tareas, buscamos Explorador de Windows, clic derecho, Finalizar Tarea. Vean que se va a ir todo, va a quedar en color negro. Ahora vamos a darle en Ejecutar Nueva Tarea, escribimos Explorer y Aceptar. Y ya con esto, al abrir una nueva ventana ya vamos a tener el efecto. En dado caso de que no, simplemente reiniciamos nuestra PC y listo. Ahora para personalizar esto, vamos a quitar esta barra en dado caso de que tú no la desees. Para esto vamos a ir a Ver, bajamos a Mostrar y desmarcamos la opción de Panel de Navegación. Ahora vamos a personalizar nuestra barra. Para esto, en la descripción de este video también te voy a dejar el enlace para que descargues los iconos. Estos pueden ser en formato ICO o PNG. De igual forma te voy a dejar fuentes para modificar la letra. Ahora vamos aquí a nuestro explorador, damos clic derecho sobre esta barra, elegimos la segunda opción. Y vean, aquí vamos a tener estas cuatro pestañas en la parte de arriba. Vamos a la primera que es la General. Aquí vamos a ver tres colores. El primero vamos a poder modificar el fondo del mismo. El segundo el Selector. Y el tercero el color cuando nosotros pasamos el cursor sobre de la opción. Ahora vamos a la segunda pestaña. Y aquí vamos a poder modificar el color del texto cuando no pasas el cursor, la fuente. Aquí ustedes también pueden elegir el estilo y el tamaño de la misma. Ya simplemente le dan en Aceptar. Y como les había comentado, aquí pueden modificar el color cuando no pasan el cursor sobre de las opciones. De igual forma, en esta segunda pestaña ustedes pueden elegir si solamente desean el puro texto o solo la imagen o la imagen y el texto. Y aquí abajito vamos a modificar también el tamaño de nuestros íconos. Ahora, si ustedes no desean el separador, simplemente van a dar clic derecho sobre de él y van a dar en la primera opción de Remover. Para añadir o quitar los íconos, simplemente para quitarlo vamos a dar clic derecho sobre de él y damos en la segunda opción de Remover. Y para añadirlo, simplemente podemos arrastrarlo a la barra. Y si ustedes quieren agregar algún separador, simplemente dan clic derecho sobre de algún espacio de la barra y añadir separador. Ya ustedes esto lo pueden arrastrar al lugar que deseen. Para poder editar los íconos que se muestran, damos clic derecho y le damos a la primera opción de Editar. Aquí nos muestra el nombre de nuestro ícono, la ruta. Y aquí abajito vamos a activar esta casilla para poder elegir nuestro ícono. Ya simplemente ustedes acuden a la ruta en donde está su ícono y así con todas las opciones. Ahora recuerden que también anteriormente ya hemos visto cómo modificar los íconos del equipo en esta parte de acá de los dispositivos y unidades. También cómo poner la barra de tareas transparente y también las ventanas. Recuerden todo esto, los enlaces se los voy a dejar en la descripción de este video. Ok amigos y bueno, hasta aquí con este video. Muchas gracias por ver y escucharme. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te agradecería mucho que compartieras este video con todos tus amigos y familiares. Recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós. 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 Adiós.